Desde hace dos semanas se vienen eligiendo las nuevas directivas de los barrios de la ciudad de Macas. Según la presidenta del Comité General de Barrios, en funciones prorrogadas, no todos los barrios han demostrado un verdadero interés en participar de este ejercicio democrático. Con todo, ya hay varias nuevas directivas. La invitación a participar de las asambleas barriales que tienen el objetivo de designar a las directivas barriales. Si bien es cierto, todo el mes de julio ha sido establecido para la elección de las nuevas directivas barriales, es importante señalar algo. Yo creo que es necesario hacerle el llamado ciudadano a que la participación tiene que involucrarse precisamente el ciudadano en estas asambleas barriales donde se definen políticas locales en función de que éstas sean atendidas desde la institución municipal, que es la llamada a garantizar la atención a las necesidades fundamentales. En este proceso de dos semanas que se lleva adelante ya este proceso electoral, hemos logrado hacer la elección de las directivas en el barrio Remigio Madero, por ejemplo, donde está el ingeniero Fernando Tapia, que preside el directorio barrial. En el barrio Llambas, el señor Edison Ortiz es el flamante presidente. En el barrio Zangay está el abogado Alfonso Morocho, quien preside el directorio barrial. En el barrio Alborada se reeligió al señor Mauricio Ausay, que es actualmente el vicepresidente del Comité General de Barrios. En el barrio La Barranca está el abogado Hernán Montenegro, quien es el presidente. Y en el barrio Nuestra Señora del Rosario está el señor Paco García. Hasta ahí tenemos, y en el barrio Los Vergeles, que está la ingeniera Ana Samaniego. Esos son los nuevos directorios que están presididos de la siguiente manera. Hemos tenido dificultades, por ejemplo, en el barrio Naranjal, en el barrio Universitario, en el barrio La Unión y barrio 27 de Febrero, donde se ha postergado la asamblea barrial. Por ejemplo, en el barrio Universitario, aprovecho la oportunidad para invitar a los vecinos el día de mañana, a partir de las 7 de la noche se va a realizar la asamblea en la casa de Doña Julia Cárdenas, en el local de Pollos al Paso. Hacemos la invitación, creemos que es importante que la ciudadanía participe activamente en estas asambleas, que no critiquen a la dirigencia barrial solamente a través del chat. Necesitamos su participación con sus opiniones, sus inquietudes, sus sugerencias, para que éstas sean canalizadas a través de la administración municipal. Yo creo que es imperativo hacer este llamado ciudadano a que seamos partícipes de estos procesos. El día martes, entonces, en el barrio Universitario está convocado a la asamblea barrial. El día miércoles, en el barrio Naranjal, donde también se suspendió la asamblea barrial por falta de quórum. El día jueves, de la misma manera, se retoma la asamblea en el barrio La Unión. Igualmente, hacemos la invitación a los vecinos. Seamos partícipes, protagónicos, directamente en estas asambleas. Yo creo que ahí es donde podemos conseguir la unidad de nuestros barrios, la unificación con un equipo directivo que nos permita precisamente llevar las necesidades de los barrios hacia la municipalidad. Así que, en ese sentido, les hacemos la invitación. Estos son los barrios llamados a elegir a sus directivas en los próximos días. El día viernes 21, el proceso de elecciones se dará en el barrio Amazonas, en el barrio Juan de la Cruz y barrio Los Canelos. Esos tres barrios se eligen su directiva el viernes 21 de julio. Es decir, esta semana va a estar copada con asambleas barriales. El sábado 22 de julio tenemos la elección en el barrio Mirador y en el barrio La Loma. Así que, les hacemos la cordial invitación. Todos estos procesos democráticos tienen que desembocar en la designación de sus nuevas directivas barriales. Para el siguiente fin de semana tenemos el viernes 28 y sábado 29 tenemos en el barrio Tingui Chaca, en el barrio La Florida, 5 de octubre. También en el barrio Centro y el barrio Jardín de Lupano. Así que, les hacemos la invitación. Yo creo que este es el momento apropiado como para que podamos tener ese espacio de representación en cada uno de los barrios con la gente proactiva, con quienes están dispuestos a dar su tiempo, sabiendo de que esta es una función honorífica. Aquí no ganamos sueldo los dirigentes barriales. Será por eso que a lo mejor hay el desinterés de la población en no asistir a las reuniones, porque si esto fuera pagado, créame que esas asambleas fueran masivas. Sin embargo, yo creo que es necesario rescatar y saludar, por ejemplo, las asambleas que hubieron en el barrio La Barranca, una asamblea muy, muy nutrida, muy concurrida. La presencia de los vecinos que están preocupados de lo que pasa en su barrio y quieren aportar siendo parte de ese directorio barrial. Igualmente, en el barrio La Alborada, una participación muy entusiasta, alegre de la población para elegir a su directiva. En el barrio Sangay, igualmente, es decir, en el barrio Sangay tenemos al abogado Alfonso Morocho, que es el presidente del barrio Sangay. Entonces, yo creo que hay un entusiasmo, hay una alegría de los vecinos, donde de alguna manera se ve esa unificación. Así que este es el momento apropiado para llamar a la unidad de los vecinos de los barrios a que participemos de manera activa y nombremos a nuestras directivas, que serán finalmente quienes lleven la voz de los barrios hacia la asamblea cantonal de planificación. Yo creo que es importante, hay que darle el valor que merece el tener un espacio de representación dentro de los barrios, porque yo digo, pueden haber gremios organizados, pero que no tienen la misma posibilidad que tenemos desde la dirigencia barrial de participar del Consejo Cantonal de Planificación. Así que en ese sentido, la invitación y la felicitación a los plamantes presidentes de las directivas barriales que ya están electos. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.